Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Más de 186 mil firmas de respaldo al proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe fueron entregadas hoy por la Red de Maestros al titular de la Comisión de Educación Augusto Espinosa y al segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman. Los docentes solicitaron que se efectúen los procesos de recategorización y que se mantengan las capacitaciones. La mañana de este lunes, los representantes de la Red de Maestros acudieron a la Asamblea Nacional para entregar más de 186 mil firmas de respaldo a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe. Wilmer Santa Cruz, titular de la Red de Maestros, sostuvo que es fundamental subir los sueldos a los docentes y capacitarlos. Entrega de 186 mil 614 firmas de respaldo de docentes, padres de familia, o sea de la comunidad educativa. Actualmente un docente en categoría A está percibiendo mil 600 dólares, alrededor de mil 600 dólares. Con la reforma pasaría a percibir dos mil 600 dólares. Por su parte, Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros, explicó que la propuesta incluye que se mantengan las capacitaciones en el extranjero y en el país para los docentes. Asimismo, dijo que se debe evaluar a los profesores también desde el aula. Tenemos ya cantidad de docentes que accedieron a las maestrías gratuitas, maestrías internacionales. Hemos pedido que se continúe con esas capacitaciones. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, destacaron las reformas sugeridas por parte de los docentes y padres de familia para el desarrollo de la educación en el país. Nos tenemos que poner de acuerdo en que para el desarrollo nacional, para el verdadero progreso de la patria, es importante seguir con los procesos de transformación de la educación. Que tan pronto conozcamos en el CAL, le vamos a dar todas las facilidades para que llegue a la Comisión de Educación, y ahí vamos a abrir todos los espacios para debatir. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe cuenta con la firma de 10 de 11 asambleístas de la Comisión de Educación. Se prevé que el CAL revise la propuesta próximamente para que la Comisión desarrolle el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. El exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez, fue recibido por la Comisión de Educación de la Asamblea esta mañana. En un primer momento detalló el trabajo realizado durante su gestión y aseguró haber cumplido con todos los parámetros establecidos en el proyecto. En este marco, Rodríguez denunció públicamente que ha sido víctima de persecución por quienes han cuestionado su desempeño al frente de Yachay. Además, el exgerente hizo un llamado al diálogo al presidente de la República, Lenín Moreno, con el fin de aclarar las dudas que se han generado en torno a este proyecto. Se nos acusa de temas infundados, hay algunos temas que ya pasaron por Contraloría y ahora se hacen afirmaciones de actos presuntos de corrupción que no tienen nada que ver con la realidad. Hoy hemos expuesto ante el seno de la Comisión de la Asamblea la realidad en cómo se dejó Yachay, cuáles han sido los detalles de los procesos precontractuales, contractuales y el desempeño de las obras. Aspiro que se haga prevalecer el Estado de Derecho, que la revancha política que nos tiene el secretario Barrera sea un episodio del pasado y que verdaderamente se nos invite a dialogar. He intentado comunicarme con el presidente de la República, lamentablemente el secretario Barrera nos dio apenas 40 minutos para comprender qué era el proyecto y simplemente se ha dedicado la actual administración de Cenecid a lanzarnos ataques de persecución. Esta mañana en la Asamblea Nacional fue presentado el proyecto de ley que busca el desarrollo económico y político de la mujer. El evento se cumplió en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea con la presencia de representantes de organizaciones de mujeres. Ricardo Bravo nos amplía la información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En la propuesta lo que busca es una mayor participación de las mujeres en el sector de la economía y la política. Sobre este punto, sobre la política, la asambleísta María José Carrión no descarta que se reforme el Código de la Democracia. Aquí en el Salón José Mejía Lequerica y ante la presencia de delegadas de diversas organizaciones de mujeres, presentó algunas cifras de lo que fueron las elecciones pasadas. En el 2014, para hombres hubo 100 candidatos a diferencia de las 16 que hubo para prefecturas. Para las alcaldías hubo 147 mujeres candidatas a alcaldía a nivel nacional para los 221 cantones, a diferencia de candidatos hombres que hubo 1.054 candidatos hombres. Significa, más o menos, que uno de cada 10 candidatos fue una mujer. Uno de cada 10 candidatos fue una mujer. Aún cuando existe la obligatoriedad de que si el primero de la lista es hombre, la segunda debe ser mujer. O si la primera de la lista es mujer, el segundo hombre, aún así existe una distorsión. Sobre el tema del desarrollo de la mujer en el ámbito de la economía, la asambleísta María José Carrión también reveló que al menos el 16% de las mujeres del total de la población económicamente activa es de quienes mantienen una cuenta en el sistema financiero privado. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que una de cada cuatro mujeres accede al crédito. Según la investigación que hicimos, pidiendo a las autoridades pertinentes, recibimos como resultado que apenas el 16% de la población total de las mujeres tiene cuentas en la banca. Apenas el 16%. A este evento también participó la consejera del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís. Ella escuchó las observaciones sobre esta propuesta de ley que será presentada formalmente ante el Consejo de Administración Legislativa para que sea debatido en el marco del proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Hasta aquí se informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional tramitará dos proyectos de resolución que buscan exhortar al presidente de la República a fin de que se adopten medidas en torno a la minería ilegal en Zaruma y la falta de agua potable en varios cantones de la provincia de Esmeraldas. El debate del proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, Lenín Moreno, declare el estado de excepción en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, fue incorporado tras un cambio del orden del día de la sesión 473 el pasado martes. Allí, el asambleísta por dicha jurisdicción, Montgomery Sánchez, argumentó la razón por la cual es necesario adoptar medidas urgentes para frenar las actividades de explotación minera ilegal que pondrían, según dijo, en grave riesgo al cantón Zaruma. Con el peligro de que exista una catástrofe mayor con la pérdida de vidas humanas y afectación a la ciudad patrimonio. Como parte de su argumentación, el legislador se apoyó en un video que daba cuenta del socavón formado el 14 de diciembre de 2016, junto a un plantel educativo de la localidad. El socavón alcanzó los 12 metros de alto por 15 metros de ancho y dejó en evidencia la red de túneles mineros que cruzan la ciudad y ponen en riesgo la estabilidad del suelo y de las edificaciones. En la misma jornada también está prevista la continuación de la sesión plenaria número 474 para debatir otro proyecto de resolución de exhorto al presidente de la República. En este caso, para que disponga a dar solución urgente ante la continua falta de servicio de agua potable que siguen sufriendo los habitantes de los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. La proponente de esta iniciativa es la asambleísta Roberta Zambrano. No es momento de politizar, es momento de que le demos la seguridad a esos esmeraldeños que están pasando trabajo y que están pasando hambre de que se sientan respaldados por la Asamblea Nacional. El desarrollo de ambas sesiones plenarias para la discusión de estos temas está previsto desde las 10 horas con 30. En el marco de la fiscalización, los integrantes de la Comisión de Biodiversidad visitarán los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte en la provincia de Zamora, Chinchipe. La actividad la realizarán los días jueves y viernes de la próxima semana. Para el jueves, está previsto que el delegado del Ministerio de Minería explique en los protocolos de seguridad presente en el proyecto Mirador sus fases, inversión y proyección en el campamento Tundaymi. A partir de las 14 horas recorrerán el proyecto Mirador por las obras construidas como parte de la política pública de redistribución de los recursos en las comunidades de influencia. A las 18 horas habrá una plenaria de preguntas y respuestas sobre el recorrido. El viernes 15 de septiembre los parlamentarios se trasladarán a la parroquia de los encuentros Cantón Tundaymi donde recibirán una explicación de las obras construidas como parte de las políticas de redistribución de los recursos en las comunidades de influencia del proyecto minero Fruta del Norte. Tiempo de una pausa pero al volver más información aquí en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central. Luego de la siguiente pausa producida. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Atención, hace pocos minutos el contralor subrogante Pablo Selly entregó al presidente de la Asamblea Nacional José Serrano documentación requerida por la Comisión de Fiscalización esto en las investigaciones sobre los casos en Odebrecht. Se trata de 130 mil fojas en donde se incluyen las auditorías de las obras en los sectores estratégicos, explicó Selly. En cambio, el titular de la legislatura indicó que estos documentos serán remitidos de manera inmediata a la Comisión de Fiscalización. Respondemos también a las preguntas puntuales que algunos de estos miembros de la Comisión de Fiscalización han realizado. La documentación que entrego a la Asamblea consta de 130 mil hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. Toda la documentación de auditorías realizadas al sector estratégico del Estado en distintas áreas. Entrego también el plan de control de la Contraloría General del Estado con el detalle de las acciones previstas, planificadas y en ejecución. En adelante, realicen los asambleístas, una vez que el día de mañana también se tratará en el Consejo de Administración de la Legislatura el reglamento para fiscalización, en donde trimestralmente los y las asambleístas que requieran información para fiscalización a funcionarios públicos sujetos a control político, deberán informar el uso que le han dado a esa información, el tratamiento que le han dado a esa documentación. Porque uno de los temas claves en los procesos de transparencia que queremos emprender también en esta institucionalización de la fiscalización en la Asamblea como elemento esencial para que el control político sea real y sea efectivo, es que los ciudadanos puedan conocer el uso que los asambleístas están dando a la información y a la documentación que están requiriendo en el caso específico de asuntos de fiscalización. Haremos llegar inmediatamente esta documentación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, señor Contralor. Más detalles de la información entregada en nuestras próximas emisiones informativas. Cambiamos de tema. En lo internacional les contamos que más de 90 víctimas mortales y cerca de 2.5 millones de damnificados deja el terremoto de 8.2 grados registrado en México el pasado viernes. De otro lado, el huracán Irma ha cobrado la vida de más de 40 personas tras su paso por el Caribe y Estados Unidos. La cifra de muertos por el sismo de 8.2 grados en escala abierta de Richter registrado cerca de la medianoche del 7 de septiembre en México subió a 96 y los damnificados a 2.5 millones informaron este lunes autoridades de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México dio a conocer que hasta el momento se registraron más de 1.067 réplicas. La mayor ha sido de 6.1 grados, lo suficiente para que se sigan dando algunos hechos como el desplome de edificios, especialmente en las zonas más afectadas. El terremoto, cuyo epicentro se situó en el Golfo de Tehuantepec, fue el más fuerte ocurrido en México en 100 años, según el presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el huracán Irma ha dejado más de 40 muertos tras su paso por el Caribe y el estado de la Florida en Estados Unidos. Según las declaraciones de los gobiernos implicados, el balance provisional es de 40 muertos, 10 en Cuba, 10 en la parte francesa de San Martín y en San Bartolomé, 6 en los territorios de ultramar británicos, 4 en las Islas Vírgenes estadounidenses, 4 en la parte holandesa de San Martín, 2 en Puerto Rico, 3 en Florida y 1 en Barbuda. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical, mientras avanzaba por la costa noroeste del estado y hacia el sur de Georgia. Las ciudades de Naples, Fort Myers y las pobladas zonas de la Bahía de Tampa enfrentaban este lunes la amenaza de olas de hasta 4.5 metros de altura, suficientes para provocar serias inundaciones. Karel Sack, TVL Noticias. Tras los efectos que dejó a su paso el huracán Irma y el terremoto en México, desde el Parlamento Ecuatoriano se impulsó una campaña de solidaridad para recolectar donaciones para los damnificados. Les contamos de qué se trata. El pasado fin de semana, el huracán Irma a su paso por Cuba provocó serios daños en La Habana, como vientos huracanados, tendidos eléctricos y olas de hasta 11 metros que generó inundaciones de al menos 500 metros en algunas zonas de la capital. Frente a ello, desde el Ecuador ya existen reacciones de apoyo. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo ¡Listos para enviar ayuda a los hermanos cubanos! Esperamos nos indiquen sus necesidades. Es el momento para demostrar nuestra solidaridad. A este pronunciamiento se sumó el titular de la legislatura, José Serrano. Con presidente Moreno enviaremos urgente ayuda humanitaria, y vitóayas a Cuba y el Caribe. De manera inmediata, en la Plaza Grande se instaló una carpa de la Asamblea Nacional para recibir las donaciones. Lo explica la vocera de Participación Ciudadana. Por eso nos hemos unido, ciudadanos, a recoger donaciones para darles a nuestros hermanos. A esta campaña se sumó el embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dauzá, quien dijo que en los próximos días se entregará información de los daños generados en La Habana y así canalizar la ayuda a los hermanos cubanos, al tiempo que agradeció la gestión de las autoridades ecuatorianas. Todavía se están evaluando los daños y se está analizando cuáles son las principales necesidades. Los ciudadanos frente a estas iniciativas mostraron su apoyo. Freddy Zambrano, oriundo de la provincia de Esmeraldas, dijo que es momento de replicar la ayuda, así como cuando el Ecuador pasó ya por un terremoto. Obviamente organizar brigadas y diferentes lugares y provincias. Así como se lo hizo aquí, yo estoy seguro que hay mucha gente que puede colaborar para enviar. Carla Sánchez, venezolana, dijo que el Ecuador es considerado un país solidario, por ello es momento de apoyar. Hay que ayudar al que no tiene. Esta campaña de solidaridad se extenderá durante una semana para recibir las donaciones, entre ellos productos no perecibles, agua, enlatados y ropa en buen estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional continúa recorriendo el país, con el fin de recoger observaciones al proyecto de Código Orgánico Integral de Trabajo. En esta ocasión visitaron Santo Domingo de los Áchilas, con la presencia de gremios de trabajadores, jubilados, estudiantes y universitarios. Entre las observaciones analizadas, los ciudadanos propusieron evaluar la situación laboral de los trabajadores autónomos y de trabajadores eléctricos, pero además se discutió la estabilidad laboral y seguridad social. Este 11 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la República. Así lo resolvió por unanimidad la Asamblea Nacional el pasado 7 de septiembre. El asambleísta Israel Cruz, proponente de la iniciativa, señaló que esta resolución se debe a que hace 187 años, en esta misma fecha, fue suscrita la primera constitución de la República del Ecuador en la ciudad de Río Bamba. El legislador Cruz explicó que en las próximas horas se remitirá el texto de lo aprobado por el Pleno a la Secretaría General de la Asamblea para su posterior promulgación en el registro oficial. Pensábamos nosotros dejar este festejo para llevar la acta constitutiva de la declaración. El día de hoy he ingresado a la Secretaría de la Asamblea pidiendo una copia original, la que declare esta aprobación en reconocer el Día Nacional de la República donde se formó el Estado ecuatoriano. Teníamos planeado para que en el Colegio Maldodado, donde se sesionó la primera constitución, invitar a las autoridades de Chimborazo y de Río Bamba, invitar a la comunidad educativa, a la prensa escrita, televisiva y a los altos dirigentes de los medios de comunicación para hacer la entrega. Regresamos con TBL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión central. Gracias por continuar en nuestras sintoniales. Informamos que la Cancillería de Ecuador ratifica que las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen invariables. Este anuncio se da tras las declaraciones del canciller Cristóbal Roldán sobre la posibilidad de que las instituciones financieras de nuestro país compren carteras de crédito de ecuatorianos en España. La información se la conoció el pasado 9 de septiembre. Durante un encuentro con asociaciones de migrantes en el Consulado de Madrid, el nuevo embajador de Ecuador, Cristóbal Roldán, explicó que el gobierno de Lenín Moreno baraja la posibilidad de promover entre las entidades financieras ecuatorianas la compra de carteras de crédito de los migrantes residentes en España. Según Roldán, esta propuesta busca facilitar la reestructuración de las deudas de las personas en situación de indefensión. Esta idea, en palabras de Roldán, no tardó ni 24 horas en ser aclarada. A través de un comunicado oficial difundido en su página web, la Cancillería señaló que las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen invariables. En el caso de España, nuestro trabajo de acompañamiento legal a los afectados por la crisis inmobiliaria se mantiene en el marco legal vigente y dentro del procedimiento actuales, señala. Desde el 2012 está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Regulación de Créditos de Viviendas y Vehículos, normativa que en su parte pertinente, blinda cualquier posibilidad de que los créditos adquiridos en el exterior puedan ser cobrados con bienes en el Ecuador. La asambleísta Esther Cuesta, también a través de un comunicado, señala que las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias fuera del país no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Cristóbal Roldán es el nuevo embajador de Ecuador en España. El 20 de septiembre de este año está previsto que presente cartas credenciales ante el rey Felipe VI y asuma formalmente el cargo ante el Reino Unido de España. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La agenda de actividades prevista para el día de hoy, lunes 11 de septiembre de 2017, a las 18 horas, sesión de la Comisión de Justicia, para continuar con el tratamiento del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto en el segundo piso del Palacio Legislativo a las 18 horas. Hemos llegado a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.